El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso, caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso. Me quedaron filosofando aquí. Buenas, 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 buenas. Saludos para todos nuestros televidentes. Estamos una vez más en paso a paso y sí, sí, aunque no crean, estaba filosofando. Y filosofar no es una cosa simplemente de adultos, de señores mayores, de griegos. Puede ser algo para los niños también y tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. La universidad para niños, que me llama mucho la atención porque es que cada vez entramos a los hijos, cada vez más pequeñitos a la guardería, cada vez más chiquitos al colegio, pero ya desde niño a la universidad así nos han superdotados. ¿Cómo es la cosa? La universidad de los niños. Buenas tardes para todos. Aquí estamos nuevamente con este tema, uno de esos temas que nos llegan para ser parte de paso a paso. Tiene que ver con los niños, por supuesto. Tiene que ver con la universidad. Un poco apresurado hablar de este término, pero ya lo aclararemos a lo largo del programa. Se van a enterar de qué es, qué rico que los hijos tengan la oportunidad de hacer parte de un programa como estos que enseña a filosofar desde tan chiquitos, entendiendo la filosofía como algo rico. Es que a uno siempre le hablan de filosofía y uno queda en la misma. Una cosa tan aburrida, filosofía. Exactamente. Pero no, es cierto lo que dice Mónica. Y si usted es de esas personas que como muchos de nosotros cree que Sócrates fue un jugador muy famoso de la selección Brasil para los años 70, o que Platón es simplemente la ponchera grande donde uno puede bañar el hijo, lavar la trapeadora, este programa es para usted y para sus hijos, para todos nosotros. Pues bienvenidos entonces a Aprender de la Universidad de los Niños, que opera bajo una filosofía muy especial, la filosofía para los niños. Ya conoceremos de su autor, cómo se aplica. Es más, yo creo que todos en la casa, después de este programa, que es la idea, podemos aplicar con los niños la filosofía de la que vamos a hablar hoy, porque tiene que ver con todas esas preguntas en las que, o a las que diariamente se ven enfrentados nuestros hijos y nosotros como padres a responderlos. Pues hoy, una herramienta para enfrentarnos a esa etapa de la vida de estos niños que hablan, que quieren saberlo todo, que quieren conocerlo, que naturalmente se hacen preguntas y ahí estamos nosotros para acompañarlos, aquí está paso a paso para enseñarnos a través de la Universidad de los Niños cómo hacerlo. Eso no solo para entrar a cualquier universidad cuando los niños ya hayan terminado su educación secundaria, sino para la Universidad de la Vida, que llamamos nosotros, para la vida real además. Sí, señor, ve, ya que lo menciona usted, lo de la Universidad de la Vida, que es la más importante, a la que todos vamos, que es además gratis, que depende, yo creo que es la responsabilidad nuestra de los padres, como mostrar el camino, el pensum de esa universidad, pero a diario nos enfrentamos a situaciones inesperadas que nutren, digamos, todas esas materias de la vida, aquí una de esas enseñanzas que nos deja justamente la vida, la Universidad de la Vida. ¡Ven aquí, ladrón! ¡Te atrapé! ¡Enséñame! ¿Qué tomaste de la tienda? ¿Qué harás con esto? ¡Son para mamá! ¡Oiga, señora! ¡Espera un momento! ¿Tu madre enfermó? Tome. ¡Cariño, una sopa! Treinta años después... ¡Adelante, adelante! ¡Bienvenido! ¡Pah! No te vayas, a Indigestar. ¡Bien! ¿Qué más tenemos? Gastos médicos. 792.000 VAT. En venta. Lista de gastos médicos. Sin adeudos. Los gastos fueron pagados hace 30 años. Con tres paquetes de analgésicos. Y una sopa de verduras. Atentamente, Dr. Project Arrington. Dar. Es la mejor comunicación. Recibir es un honor. Dar es un privilegio. Por eso nosotros todas las tardes estamos dando como a manera de privilegio información. para acompañarnos en este camino de la crianza y la maternidad. No anunciamos línea telefónica porque, como pasó el martes, estamos, pero no estamos. Ya hicimos este programa. Estamos en época de Colombia Moda, de Feria. Y hemos adelantado estas producciones para que el personal de producción, además, no esté así como tan agotado y pueda cubrir esos otros eventos de ciudad en los que actualmente estamos, digamos, estamos haciendo parte de todos los ciudadanos y nosotros como canal local con la obligación de contarles a ustedes qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, la participación vía redes está disponible. Lo pueden hacer en nuestro fanpage de Facebook. Ahí estamos para contestarles, para resolver inquietudes entre todos, para que conozcan también los videos, información que nutre el contenido del programa, que le aporta, que va mucho más allá de un simple programa. En Twitter estamos como arroba telemedellín, numeral pasoapasotv y a nuestro correo, como siempre, seguimos esperando, esas grandes citas pequeñitas de sus hijos, esas frases memorables, hoy se van a dar cuenta o este programa quizá es uno de los que más la promueve, porque el tema tiene que ver directamente con esas preguntas, a veces insólitas, pero naturales que se hacen los niños. Y también entonces hay nuestros mamarazis, que queremos que sigan llegando niños para estar en nuestra pantalla, para que se reúnan en sus casas a verlos juntos. Así es. Vamos entonces de una vez a desarrollar nuestro tema de hoy y para eso tenemos a nuestro primer invitado en esto que se llama La Vida Real. Llamemos a Gregorio Betancourt, que ya no es tan niño, digamos es adolescente, tiene 16 años, está en décimo en el colegio Luis Amigo de la Estrella. Su mamá es Susana Muñoz, quien vino allí, está muy comprometida a traernos a este chico para que haga parte hoy de nuestra vida real. Gregorio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Habías estado antes en televisión? No, primera vez. ¿Un estudio de televisión? Sí, es algo sorprendente. ¿Muchas preguntas se te vienen a la cabeza? Pues sí. ¿Lo podríamos solucionar con la filosofía para niños? Sí, bastante, porque la filosofía para niños es una nueva forma de aplicar la filosofía para los niños, en vez de que deje de ser algo tan aburrido, volverlo algo más lúdico y más creativo. Yo decía ahora que ella no es tan niño, ¿pero te seguís sintiendo niño? Pues en algunas cosas sí. ¿Cómo por ejemplo? En el que salir a jugar con mis amigos, así en el barrio, pero eso es algo que nunca pasará, entonces en eso me considero que sigo siendo un niño. ¿Tienes hermanos? No. ¿Hijo único? Sí. Muy bien. Ahí sí que surren preguntas, pero hay una cosa, Moni, que yo voy a responder por Gregorio también y yo creo que le pasa a él y me pasa a mí y seguramente te pasa a vos y que debemos seguir cultivando eso para no dejar de ser niños y es la capacidad de asombro. Sí, señor. Y en el tema de la universidad de la filosofía, la capacidad de asombro es un... Universidad de los niños que opera con filosofía para niños. Exactamente. Todo eso es un tema fundamental. Pues yo quiero que me cuente Gregorio sobre el tema de la filosofía para niños y lo que estás viviendo en este momento con la universidad para niños es cómo llega uno a la filosofía, cómo se ve la filosofía como algo ameno, como algo interesante porque yo lo confieso, el recuerdo que uno tiene cuando el tema de filosofía, de décimo, sí, que Platón, Aristóteles, el diccionario filosófico. La nada nadea. Ay, eso tenía uno pues que leer una cantidad de documentos y cosas que se volvían muy pesados para uno. En este caso, no, Gregorio, ¿cierto? En este caso, digamos, esa filosofía se dio para otras cosas. ¿Qué es eso de filosofía para niños, Gregorio? ¿Qué nos puedes contar? Mira, es principalmente de la universidad Luis Amigo que nos lleva a nosotros. Se tiene desde preescolar, pero a nosotros nos empezó desde año y medio. Llegamos a la universidad, nos reciben, empezamos a ver que nos dividen en grupos y nos van explicando diferentes temas que son problemáticas sociales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las drogas, que nosotros como jóvenes somos el sector más... Vulnerado. Más vulnerado. Sí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como no tenemos presencia de los profesores, se crea un ambiente más de confianza. Entonces, podemos hablar, indagar, incluso podemos respondernos respuestas entre todos y así volvemos y así volvemos ese tema mucho más fácil para hablarlo entre todos nosotros. Además que deja de ser un tema muy complicado, se convierte en un tema más lúdico y se nos habla de todas las problemáticas que involucran estos temas y cómo influye de forma negativa en nuestro proyecto de vida. Ustedes, decías ahora que esto debe iniciarse desde preescolar, de hecho, la Universidad Luis Amigul lo hace, lo hace la Universidad de Afid, lo hacen algunos colegios ya de la ciudad que están implementando digamos esta metodología. ¿Se entremezclan las edades? ¿Son problemáticas distintas dependiendo del sector que asista? ¿O desde chiquitos, por ejemplo, se les empieza a hablar de las drogas o cómo ha sido en tu caso? ¿Cuál es el filósofo de las drogas? ¿Sóplocles? No sé. Pues mira, lo más correcto es que se nos empieza a hablar a nosotros de las drogas porque tenemos un poquito más de conciencia, somos más críticos con relación a este tipo de temas. A los niños se les empieza a hablar sobre otro tipo de preguntas que se les ocurren a ellos y los papás no tienen como forma de responderla de la mejor forma, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos llegan con el tema de las drogas. Y con otros temas, por ejemplo, cómo afecta a las familias a los jóvenes, que por ejemplo, una familia disfuncional donde hay bastantes conflictos internos, el joven no tiene un buen referente y encuentra las drogas como una manera de escapar de esta realidad. Entonces, también nos han explicado que las drogas, para muchos, es la manera de salirse del mundo real para entrar en un mundo imaginario pero es pasajero porque después se llega a la realidad y se llega hasta a deprimirse uno al ver que tiene una vida muy mala. Digamos que creo que ese es el gran mensaje que deja la Universidad de los niños a través de la filosofía para niños. Ya vamos a ahondar con los expertos esto de qué se trata, cómo se hace y demás, pero para que tengan claridad quienes están viendo o quienes te están viendo en este momento, uno llega y ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Lo primero es que nos dividen con ciertos distintivos que son caritas felices, manillas, bueno, etcétera. Después nos acompañan jóvenes de la misma universidad que ya han estudiado este tema y nos llevan... O sea, estudiantes. Sí, nos llevan por diferentes estaciones, por decirlo así, donde en este tema están las drogas, en el otro están las familias, en el otro es una integración del grupo y nos van tratando los diferentes tipos de temas y la manera en cómo influyen en nuestra vida. Gregor, una pregunta, esta experiencia que has tenido con la de la Universidad para niños ¿ha modificado de alguna manera tu elección de lo que vas a estudiar cuando te gradúes de 11 o desde pequeño tenías claro que vas a estudiar? ¿Qué piensas estudiar? ¿Esto lo ha modificado o no? Pues no. Mi carrera ha sido algo que he tenido claro desde muy chiquito. ¿Y qué es? Es la medicina. Quiero ser médico, entonces lo he tenido muy claro desde que tengo memoria y no pienso cambiarlo. ¿Para qué te ha servido esto de la Universidad de los Niños? Me ha servido para explicar estos temas, por ejemplo, con mis amigos hablamos sobre esto y en vez de hablar que la droga es lo mismo o que esto te va a matar o de otras cosas es una manera de responder a esta pregunta y verla de otra forma positiva que me dicen y a tomar conciencia porque me dicen si vos consumís posiblemente te vas a quedar en este mundo y tu vida se puede ver afectada. Digamos que estos temas que tú planteas tocan en la Universidad de los Niños son temas que a veces para los niños qué pereza yo soy niño soy adolescente a mí eso no me interesa drogas, familia, qué es eso qué es lo que los hace atractivos o por qué ustedes se interesan en ese tipo de tema. Es una manera muy lúdica totalmente lúdica porque uno cree que es chévere pasan rico uno cree que le van a hablar ahí de las drogas va a ser algo teórico pero cuando se llega es una realidad muy distinta porque vemos a las jóvenes interactuando con nosotros diferentes estrategias por ejemplo obras de teatro también nos ponen a hacer actividades físicas que se involucran con eso pues es algo muy bueno. ¿Te ha tocado ver cómo funciona esto de la Universidad de los Niños con los niños 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 chiquitos? No, no me ha tocado. ¿No te ha tocado esa parte? No, no me ha tocado. ¿De cómo se empieza a trabajar? ¿Nunca los han juntado? ¿Nunca te ha tocado a ti ser de ese joven para esos niños? No, no, no. Nos llevan por ejemplo por grupos seríamos los décimos todos a la universidad. Universidad de los Niños Leo ¿Usted había escuchado de esto? No, no es un tema nuevo y me crea muchas inquietudes pero me parece chévere porque el hecho de que esté ligado al tema de la filosofía para niños sí me parece muy interesante. Uno como papá no quiere no piensa creo yo formar un filósofo ni tener un hijo filósofo pero uno como padre sí espera que sus hijos se cuestionen muchas cosas que crezcan sin tragar entero que no dejen de sorprenderse y yo creo que este tipo de iniciativas lo que buscan es eso en las familias en los niños desde pequeños y me parece muy interesante por eso pero eso es algo que vamos a resolver con el experto que vendrá enseguida. ¿Cómo empieza digamos una sesión de esta universidad de los niños? ¿Tú cuántas veces a la semana asistes? No, eso es como dos veces en el periodo si no estoy mal cada semestre perdón nos llevan a la universidad lo primero es que nos saludan nos dividimos en los grupos y nos vamos a cabo a las diferentes estaciones y ahí cada vez nos vamos rotando hasta que terminamos ¿Qué encuentra uno en una estación? ¿Un juego? ¿Una actividad? ¿Un profesor distinto? Tenemos las mismas acompañantes encontramos diferentes actividades por ejemplo obras de teatro actividades con bombas con todo tipo de objetos que hagan más lúdica la actividad y después terminamos con a medida que avanzamos con una una especie de unión grupal Pero tú decías ahora que no hay profesores ¿nunca intervienen profesores? ¿nunca aparecen profesores en esta universidad? Pues ellos sí están pero solo con nosotros nos acompañan las estudiantes de la misma universidad que están previamente que han conocido el tema Capacitadas Interesante Digamos ¿cuál sería tu mensaje para otros niños que te están viendo y que quieran o que les parezca esto a veces como aburridor ¿cierto? estos temas como indagar por esta filosofía por la universidad Pues yo les diría que abran su mente porque en este mundo hay cosas malas y debemos ser conscientes de que existen y cómo enfrentarlas para que no lleguen y nos cojan desprevenidos ¿para eso te ha servido a ti? Sí ¿te ha dado herramientas? Sí ¿te cuestionas más cosas ahora? Sí muchas porque uno diría que bueno las drogas es algo que a mí no me afecta pero es que claro que me afecta afecta a mi entorno Con el tema de las drogas te has hecho muchas preguntas que han sido resueltas en la universidad de los niños Sí Por ejemplo Por ejemplo yo pensé que la presencia en el hogar no era pues muy importante pero sí lo es el núcleo familiar el padre, madre y los hijos resulta muy importante en la crianza del hijo ya que tienen sus dos ejemplos se les inculca sus valores y cuando no se tiene esto muchos tratan de huir se meten a las drogas y quedan enviciados Entonces aprendí la importancia que tiene la familia Y ya habla como un filósofo Parece el experto en nuestro programa Habla como un filósofo Gregorio hace parte de nuestra vida real Temas como la droga la familia algunos temas que no sean como digamos tan trascendentales que se toquen en la universidad de los niños como fenómenos de la naturaleza qué sé yo porque vuela un pájaro eso ya se lo vean a la academia Exacto Pues mira temas así no relevantes son por ejemplo los del año pasado que nos llevaron a estamos por por octubre entonces nos hacían obras con relación a este tema Halloween A Halloween sí y nos dieron una pequeña explicación pues ese era tema era algo muy lúdico pero no era de trascendencia ¿Tú por qué te enteraste de la existencia de la universidad? ¿Por qué estás en el colegio Luis Amigo? ¿Hay niños que no son de la institución y aún así hacen parte? Pues mira yo me enteré por el colegio que es como somos del colegio Luis Amigo la institución la universidad nos lleva ya como una convivencia para tratar este tipo de temas que son de tanta relevancia pero no nos hemos encontrado con jóvenes de otras instituciones ¿Será que esto aplica para otros niños? ¿Qué sus niños en la casa pueden hacerlo? Pues es lo que vamos a descubrir en minutos con los expertos porque tenemos varios y al comienzo les decíamos la idea es que se llenen de herramientas para que apliquen esto en las casas todavía esto no está como muy claro Gregorio nos ha contado su experiencia desde su punto de vista aunque parezca todo un experto pues nos faltan como ubicar el tema bien esto que es cómo se hace qué es lo de la filosofía para niños cómo opera y cómo nosotros como padres digamos podemos desarrollarla así que vámonos de una vez a una pausa cortica hoy con el dato de la universidad de los niños que trabaja con base en la filosofía para niños a propósito nuestro dato hoy en paso a paso la filosofía para niños creada en 1969 por Matthew Lisman en Estados Unidos se aplica actualmente en más de 50 países de todos los continentes no se propone convertir a los niños en filósofos profesionales sino desarrollar y mantener viva en ellos una actitud crítica creativa y cuidadosa del hombre es nuestro dato y en paso a paso Música Música Violeta y Anthony, Malcolm y Emanuel Los trillizos Trillizos, trillizos Que son hijos además de una de nuestras fieles televidentes Que siempre nos escribe, nos manda mensajes Al Facebook, incluso mandó en estos días Un video alimentando a los tres Eso es una cosa Que yo le voy a pedir que nos lo mande Por favor al correo Paso a paso arroba telemedellin.tv Que es desde donde estamos autorizados Para emitir las imágenes De sus hijos que ustedes nos mandan Eso es una cosa ¿A cuál de los tres le tocará el sobradito de los otros dos? No, pero es tetero Pero entonces pone uno aquí El otro está como por acá Y el otro está aquí cargado Con dos manos da tres teteros En este momento no soy ni capaz de acordarme ¿Cómo es que es? Una alimentada trifilar Sí, es impresionante Que nos mande el video a pasoapaso Arroba telemedellin.tv Para que lo podamos emitir Y ustedes vean cómo alimenta de lindo A estos tres trillizos que vimos hoy en pantalla Ahí tiene que ser tres veces paso a paso Para sacar adelante a los muchachos Muy bien Seguimos hablando hoy de la universidad de los niños Filosofía para niños ¿Qué es el tema? ¿Cómo podemos llegar a él? ¿Cómo aplicarlo en nuestra casa con nuestros hijos? Para eso estamos en paso a paso Y vamos de una vez entonces, Moni Con el experto Hoy son dos Aquí están Invitemos a nuestro set Al señor José Federico Agudelo Que es coordinador del campo pedagógico De la licenciatura en educación preescolar Filósofo y magíster en educación Y a Mónica Álvarez Gallego Coordinadora del programa Universidad de los Niños Bienvenidos Gracias por estar con nosotros Qué rico tenerlos por acá Mucho gusto Mónica, bienvenida Gracias No sé qué preguntar primero ¿Qué es la universidad para los niños? ¿Qué es la filosofía para niños? Empecemos por la universidad Bueno, sí Un placer estar aquí compartiendo con ustedes Sobre el proyecto Universidad de los Niños Universidad de los Niños Es un proyecto que viene liderando La Fundación Universitaria Luis Amigo Hace cuatro años Estamos en la cuarta fase ¿Y qué es Universidad de los Niños? Me preguntaban Mónica Es un proyecto que lo que persigue hace mucho rato Es promover el desarrollo El pensamiento creativo El pensamiento creativo Reflexivo Argumentativo Lúdico Lo que queremos es que desde la primera infancia Los muchachos a lo largo de su etapa de primera infancia y adolescencia Pues primera infancia y adolescencia Lleguen a la universidad precisamente con estas actitudes O sea, desde la guardería Sí, desde el preescolar Desde los tres años Tenemos niños desde los tres años Porque lo que nos encontramos realmente en la universidad es otra cosa Es muchachos temerosos de poner su punto de vista Temerosos de argumentar, de debatir De cuestionar De cuestionar De preguntarse, de asombrarse Entonces es muy bonito ver como desde la primera infancia Ahora le preguntas a Gregorio eso Sí, sí se logran Se empiezan a lograr esos pequeños escaloncitos Para que ellos empiecen a preguntarse A cuestionarse A revelarse a veces de alguna manera Y que empiecen a resignificar un poco Que no traguen entero Como decía Leo Eso, los muchachos llegan a la universidad Sí Entonces estos que estamos preparando Buscamos es eso Hay algo importante que quiero destacar Y es que no estamos trabajando Completamente todo lo que tiene que ver con la propuesta de Liman Nosotros le hemos hecho ajustes Porque no estamos hablando solo filosofía Es la pregunta de lo cotidiano Liman es el creador Claro Liman es el creador de la filosofía para niños Martín Liman es quien nos trae esta propuesta maravillosa Pero nosotros le hacemos unos ajustes Porque trabajamos todos los temas Eso sí, con base en la pregunta Antes de preguntarle a Federico Que es el experto en la filosofía Yo le preguntaba a Gregorio O sea, él lo conoció Porque hace parte de la institución Pero hay otros niños Que puedan hacer parte de este proceso ¿Realmente nosotros como padres Podemos incentivarlo desde la casa? Mónica, totalmente Y qué rico que se pudiera esto Generar en todos los espacios académicos Pues o escolares Y también en las casas Claro, con base en una pregunta Tú puedes llevar al muchacho Al nivel más alto de argumentación De crítica, de reflexión De capacidad de asombro Unos desarrollos cognitivos altos Entonces, si lo empezamos desde la casa Maravilloso Muy bien Vamos entonces por pasos Paso a paso Para que sepamos Cómo aplicarlo en la casa ¿Qué es entonces, Federico Esto de la filosofía para niños? Ok, bueno La pregunta por el conocimiento Es tan antigua como el hombre mismo Hay algo supremamente similar Entre los filósofos y los niños Y es el amor por la pregunta Entonces, imagínense Lo que puede resultar De una amalgama Donde se junta La curiosidad del filósofo Y la curiosidad del niño O sea, definitivamente La escuela se convertiría Como dice el propio Littman En una comunidad de indagación Uno de los trabajos O una de las sistematizaciones Que hemos hecho Del trabajo de filosofía para niños Consta precisamente De algunas de las preguntas Que nos hacen los niños Durante las actividades O sea, preguntas que realmente Vos quedas Clop O las quedan todos los niños Todos los días Como nuestras grandes citas pequeñitas ¿Por qué mueven las nubes? ¿De qué está llena la nada? Mira, en una de las últimas Sistematizaciones Un niño O más bien los niños Nos hacían preguntas como estas Profe, si una viejita Queda en embarazo El niño nace viejito No tiene un niño Sino un nieto, por ejemplo Solamente imagínate La tremenda capacidad argumentativa Que le exigiría a un docente Dar una respuesta Digamos, oportuna Y honesta A un cuestionamiento tan válido ¿Esa pregunta la hizo un niño ¿De qué edad? De cinco años Ok, entonces pongámonos en contexto ¿Qué se hace? ¿Cómo opera la universidad De los niños? ¿Qué pasa en la universidad De los niños? ¿Asisten a clases? ¿Asisten a sesión de preguntas? ¿Sin respuesta? ¿O cómo es? Bueno, muy bien Voy a ampliar un poco Lo que les venía contando Gregorio ahora Cuando llegan los muchachos A la universidad Los niños Sean los pequeñitos O sean estos grandes Siempre En el primer momento Hay un reconocimiento De saberes previos Lo recibimos en la puerta Se les pone un distintivo Porque son grupos numerosos Son 80 He tenido 120 En un solo día Es que llegan Al trabajo de filosofía Para niños Y Hacemos reconocimiento De saberes previos Por Dios No podemos desconocer Que el otro Tiene un conocimiento Así sea el niño preescolar Si se le pregunta ¿Qué es la luna? Entonces Siempre todo es de manera lúdica Por eso es que ellos Se divierten tanto Y por eso aprenden tanto Inmediatamente entramos A unas bases ¿Por qué? Porque es muy numeroso Estamos a unas bases Hemos estado trabajando Con lo más pequeñito Las narrativas infantiles Entonces a través de cuentos Entonces pasan A bases diferentes Un mismo tema Por ejemplo La luna Entonces en las diferentes bases Pero ustedes proponen El tema ¿Cómo se da? Hoy vamos a hablar De la luna Sí Se propone el tema O escogen los temas De acuerdo a preguntas Que hayan detectado En los niños Sí, también Y también de acuerdo A las necesidades A las inquietudes Que ellos tienen Entonces se desarrollan En cada una De esas bases De manera lúdica Por medio de obras De teatro Por medio del canto También la expresión motriz La expresión corporal El desarrollo De lo auditivo De lo visual De todo eso Esta pregunta Esta pregunta Que a manera de ejemplo Nos dio Federico ¿En qué ámbito surgió? ¿O hay un momento En el que los niños Se disponen Para hacer preguntas? ¿O surgió De la nada Nadea? ¿O qué? Hay algo muy importante Pues con esto último Que planteas Y es el objetivo Como tal de la propuesta O más bien La propuesta Tiene tres objetivos básicos Uno es desarrollar El pensamiento crítico El otro es desarrollar El pensamiento creativo Y el otro es desarrollar El pensamiento Que Littman Denomina Como pensamiento cuidadoso Crítico Creativo Y cuidadoso El pensamiento crítico El pensamiento creativo Es lo que nosotros En occidente Normalmente Denominamos Como racionalidad El otro objetivo Es lo que Littman Denomina Razonabilidad Es decir No nos interesa Que el niño Se vuelva un académico Y que las preguntas Terminen siendo resueltas Y nosotros Podemos decir Tenemos un Einstein Impotencia Que es además Como está basado O en lo que está basado Nuestro sistema educativo Es la tradición escolar Tenga Y eso es así Porque es así Más o menos Pues mira Las preguntas Nacen a la base De estos tres objetivos Pero los objetivos Son claros Para los docentes De manera que las preguntas Tengan unos momentos oportunos Para que puedan Generar espacios De diálogo Y conversación Y no se tornen En preguntas Pues aisladas Pero esa pregunta ¿En qué momento se dio? Por ejemplo Aquí te voy a decir En uno de los tres objetivos Que es el pensamiento creativo El pensamiento creativo Digamos Para que se potencie El pensamiento creativo El profesor Previamente Ha trabajado Digamos Tres elementos claves El primero Es la superación De lo obvio Si no se supera Lo obvio El pensamiento creativo Se va de vacaciones ¿Qué es lo obvio? Por ejemplo Lo obvio Es que alguien te diga Es como se te ocurre Una viejita No va a quedar en embarazo Usted para qué pregunta Bobadas Que la respuesta Puede ser de muchos padres O sea Primer consejo Para los padres Es superar lo obvio Y no para los padres No para cualquiera Que trabaje Con aquellos Que denominamos el otro Eso es lo primero Que tenemos que tener claro La superación De lo obvio Algo tan sencillo Como esto Se me ocurre Un ejemplo Super obvio A propósito del tema Alguna vez Yo llegué A la guardería De mi hijo Y él se puso a llorar Y yo siempre jugaba Con él Y le decía Mira Jacobo Los que lloran por bobadas No los quieren Y él respondía La mamá Entonces se puso a llorar Y yo le dije Jacobo Los que lloran por bobadas No los quieren Y la mamá Y me dice la profesora ¿Y tú por qué sabes Que eso para él Es una bobada? Claro O sea yo lo daba Por obvio Yo decía Si para mí es una bobada Para él también Yo me quedé pensando Y pues si es posible Que para él Sí tenga su importancia Por ejemplo Solamente piensen Lo que nos ha pasado En la universidad De los niños Alguien hace una pregunta ¿Por qué las cosas Se caen para abajo? Y fíjense Que este es uno De los mayores ejemplos De obviedad Uno como adulto Tiende a decir Pues muy sencillo Porque no se caen Para arriba Pero solamente los niños Los niños son capaces No se caen Entonces de manera De manera que tal Como plantea Littman En el proyecto Los profesores Tenemos que estar En constante movilización Académica Digamos para estar vigentes Y poder Poder ser fieles A la propuesta misma Del proyecto Y la tercera Es creer que si es posible Todo Todo Si ustedes se dan cuenta Los niños en eso Son expertos De hecho Este set Valga decirlo Fue construido Bajo esa premisa Hacer posible Lo imposible Por eso ustedes Ven una nube Con una canilla O un carro Con llantas cuadradas O un árbol Que da zanahorias Ese era Digamos el concepto Poniéndonos Como en los zapatos De los niños Hacer posible Lo imposible Entonces Hay un carro Hay un perro Con una cabeza En forma de triángulo Y todo eso Queríamos hacerlo posible Bajo ese principio Me alegra que ustedes Sin querer queriendo Estén cercanos A la propuesta Porque quizás Hay una cosa Además Yo digo Tal vez Más que desarrollar En los niños Esa capacidad Es como mantenerla Como fortalecerla Cultivarla Porque los niños Digamos son Lo que decías ahorita Son los expertos En hacer ese tipo De preguntas Y en cuestionar cosas Que uno jamás En la vida O ya de grande Jamás se pregunta En una de las actividades Nosotros sistematizamos Siete preguntas Sobre una gran cantidad Hubo siete Que a nosotros Pues nos Nos parecieron Espectaculares Entonces Otra Decía Profe ¿Quién midió El infinito? Y después vino Y contó Que si era infinito Claro Claro que nunca Se acabó Fíjate que uno Queda Una vez Yo no sé si yo Contesta anécdota En la facultad De ingeniería De Bolivariana Unos estudiantes De ingeniería mecánica Si no estoy mal Le preguntaron Una vez a un profesor Que le decían El loco Que era el infinito Él pintó Una raya En el tablero Se acabó El tablero Se fue del salón Y no volvió Como en dos semanas Si esa fue la respuesta A que es el infinito Pero entonces A mí me parece genial Ese profesor Por muy que le digan El loco Si a mí me hubieran dado Una respuesta Yo hubiera quedado convencida ¿No? Los rasgos Solamente pensé En que la locura Es precisamente La superación De esa obviedad Pero a mí me preocupa algo Le estamos enseñando A los niños Esa manera de pensar Ya vamos a aclarar Que niños pueden asistir Uno como puede hacer Para que el hijo de uno Esté ahí Que yo quiero además A pensar así Y nosotros no Pensamos así No es como Contradictorio Digamos que la propuesta De Littman Es muy clara Littman es un Pensador norteamericano Nació a inicios De la década Del 20 Concretamente En 1922 Pero la propuesta Como tal Littman La realizó Cuando tenía cerca De 38 años Es decir Littman ya era Un hombre adulto Y ya había sido Profesor de filosofía La escuela Tradicionalmente Ha crecido A la base De un profesor Que habla Unos estudiantes Que escuchan Y el de las preguntas Siempre es el profesor Terrible Por eso el profesor Es el que dice Quien sabe Cuando se descubrió Quien dijo Quien fue Pero entonces Tratar de cambiar El rol Y que el que pregunte Sea el estudiante Es digamos Obligación Nuestra Como profesores Y como padres De familia También de hacer Ese cambio De chip Que hiciéramos Este chip Y no fuéramos Nosotros los entrevistadores Y no que nos dejáramos Entrevistar Pero Mónica Pero si se da Eso Porque se trabaja Con la pregunta Que detone Y esa pregunta Que detona Empiezan los muchachos A hacer otro tipo De preguntas Pero que nosotros Ya por la habilidad También vamos Haciendo que vayan En dos planes Que propone La filosofía para niños Que es el plan acumulativo Donde va una pregunta Por ejemplo Vamos a hablar del cubo Casi que dejamos Al cubo ahí Desecho Pero también está Ese otro plan De preguntas Que es el si el no Y el por qué Mira que no se queda En el si el no Cerrado Si no a ver Pero ve más allá Entonces la idea Es que ellos vayan Más allá El por qué de los niños Perdón El por qué de los niños Y todo es por qué Por qué Y que es un asunto Que no se lo reflexiona Él solo Gregorio lo decía ahora Es un asunto Que es en colectivo Vamos a A generar un aprendizaje Significativo A mejorar No sé El problema Que se esté tratando Cómo salimos Pero entre todos Entonces el asunto De la comunidad El diálogo Y la construcción De sentido Porque es que mira Que no se puede quedar ahí A ver ¿Qué se lleva Gregorio Cuando va a la universidad? ¿Qué se llevan los muchachos? Tengo una pregunta Hablamos de filosofía De pensar Y a veces los hijos Le preguntan a uno Algo Y la respuesta es Piense a ver Piense a ver Uno puede enseñar A pensar Claro Lo que pasa es que Pensar es básicamente Eso Una invitación Yo quiero que ustedes Se devuelvan unos años Cuando estaban en la escuela Si se dan cuenta La escuela Siempre ha creído Que el más inteligente Es el que responde rápido Imagínense Donde nosotros Cambiemos Digamos ese chip Y empecemos a pensar Que el más inteligente Es el que pregunta más No el que es más rápido En responder Como les digo Si nos devolvemos No sé Pensemos por allá Cuando estábamos en primaria Entonces la profesora Te decía Cuatro por tres Y mientras que uno temblaba Mientras que Mientras que los acciones Se conectaban O al tablero Todavía tengo pesadillas Estabas frito Entonces la idea Es lograr Hacer ese viraje Y pensar Que más importante Que la respuesta Es la pregunta La pregunta Siempre convoca A generar estados De pensamiento Por eso Digamos Una de las propuestas Claves En la obra De Littman Es venga Sentémonos siempre En círculo Pero no es un capricho Es para que nos podamos Ver los rostros Volver a la acta Comunidad Es para poder mirarnos Ve que triste En clase Una pregunta bien interesante Aquí atrás Yo volteo Ya me están diciendo No voltees Entonces uno dice ¿Quién habrá hecho Esa pregunta tan linda? Por eso la pregunta Siempre convoca Estados de pensamiento O sea No hay una pregunta Que no convoque el pensar Incluso en esos estados De indiferencia Ya se está pensando Aquí se me han puesto A pensar Yo creo que ustedes Están igual Avanzaremos Llegaremos a la práctica A ver esto Cómo se hace Cómo se puede promover Con los niños En la casa Enseñémosles a pensar Enseñémosles a cuestionarse A cuestionarnos También a nosotros Como padres Es nuestro papel Cuando este tema Llegó a mis manos Y empezamos A pensar En la posibilidad De hacer un programa Un paso a paso Con esto De la filosofía Para niños Y lo de la universidad De los niños Me encontré Con una respuesta Y es más o menos Que preparamos A los niños Para su paso a la universidad Simplemente por descubrir El sentido del mundo Y de la sociedad En la que viven Nada más oportuno Para estos tiempos Que vivimos Qué bonito Ya volvemos Esto es paso a paso María Paz Se le ve la mirada A María Paz La clasidez Y la actitud De filosofar Que tiene ahí ¿Cierto? Tiene pura posa De filósofa Bastante Nos fuimos al corte Con una de esas preguntas Con las que abrimos El programa Leo y yo En calidad de niños Preguntones Nos preguntamos Si cada vez Es más afán Por entrar rápido A los niños A la guardería Después que al colegio Ahora desde temprano Preparándolos Para la universidad Que es uno De los propósitos Del programa Sí Más que prepararlos Para que entren A la universidad Es para que aprendan A resolver lo cotidiano Los niños de ahora Están inquietos Por una cantidad De cosas Y a nosotros Los papás Se nos hace un mundo Todo Como ellos Desde esta filosofía Para niños Aprenden a resolver Una cosa sencilla Como el tema Por ejemplo Que ponía ahora Gregorio Sobre las drogas Con los niños También podemos hablar De ese tema Solo que a través De una narrativa De un cuento De un juego Es diferente La estrategia Que se utiliza Pero sí Es una manera De empoderarlos De prepararlos De darles Argumentos Armas Para que ellos Cuando lleguen A la universidad Se defiendan Mónica Este programa Digamos Es muy reciente Hay algunos datos Todavía De los beneficios Que reciben Estos muchachos O qué expectativas Tiene este programa Qué diferencias puede haber Entre un niño O un adolescente Que hace parte De este programa Y otro que no Una vez va A la universidad Ahora se lo decía Es muy importante Que ojalá Todos los maestros Se empoderen De este tema Porque no hay forma De abarcarlo todo ¿Y cuál es? Que llegan a la universidad Siendo más críticos Con un argumento Más claro Sin temor a preguntar Sin temor a confrontar El punto de vista Del maestro Del compañero Con la capacidad De asombro Con un desarrollo En la capacidad De asombro Esto no es un pre Ni un pre universitario Es una cosa Para la vida No es para llegar A presentar El examen de la universidad Y que usted lo va a pasar Es un pre académico Nada académico Hay algo muy Muy valioso Y que yo creo Que es necesario aclarar Y es que El proyecto De filosofía para niños Realmente No está Diseñado Para que el estudiante Llegue a la universidad El proyecto Está diseñado Es para que el estudiante Comprenda Que el conocimiento Es un todo Nosotros Hemos dividido El conocimiento Como en partecitas Entonces uno dice Preescolar Primaria Bachillerato Universidad Pero todo es Por materias Pero todo es separado Cuando un estudiante Llega a 11 Él no va a decir Ve, terminé una etapa Y ya sigo la otra No, realmente está En la misma etapa Está en su etapa De formación ¿Hasta cuándo te querés formar? Hasta siempre Hace poco hicimos Un paso a paso De homeschooling ¿Se acuerda? Y cuando indagamos En la metodología Ellos nos contaban No, es que sáquense De la cabeza Que yo a mis hijos Les enseño Hoy vamos a hablar De biología Hoy de sociales Ellos se levantan Miran qué está pasando En el mundo Y sin decirles Explícitamente Esto es sociales Esto es matemáticas Esto es física Ellos van absorbiendo Un montón de conocimiento Que no tiene que estar Digamos segmentado Por áreas Sino que hace parte De la vida De la famosa Universidad de la vida Para citar Pues a Littman Es importante Comprender que el conocimiento No es un todo acabado El conocimiento Es un todo Que se va recreando Todos los días Y si el conocimiento Se recrea todos los días Y nosotros vivimos En el escenario De la cotidianidad Finalmente nosotros Somos conocimiento Mónica ¿Cómo hago yo Para que mis hijos Asistan a la universidad De los niños O para que se empapen Un poco O tengan herramientas De este tipo Cualquiera puede asistir ¿Cómo lo están trabajando? Mira Lo estamos trabajando Ahora con las instituciones Educativas Realmente el proyecto Tiene cuatro años Estamos en la cuarta fase Pero se está aplicando Es hace año y medio El año pasado Y lo que va de este año Empezamos con el colegio Bueno como los conejillos Un programa piloto Sí un programa piloto El padre pues muy interesado Pero entonces yo le decía En algún momento Al padre No lo podemos dejar Solo con el colegio privado Hay que abrirlo A comunidades vulnerables Tienen que beneficiar Entonces estamos Estamos trabajando también Con Con instituciones Sí Iniciamos también Con buen comienzo En su momento Ahora no Con el cambio No hemos De más que para este semestre Sí lo vamos a tener Pero con comunidades De ahí de la Iguaná Que están cerca De la universidad Que es lo interesante Que no se le cierra La puerta a nadie Ah pero Mónica No podemos llevar Los muchachos Porque no hay Con qué pagar El transporte Entonces universidad De los niños Pero entonces sería posible Voy a lanzarlo aquí Si un profesor Nos está viendo Un padre de familia En la casa Quiere llevar esta propuesta Al colegio Decir que un profesor Se puede comunicar con ustedes Y pedir una asesoría O sea para llevar Un grupo pequeño A la institución O para que vayan A la institución Y de parte de ustedes Un monitor Una de estas Se puede hacer Cuando hay esas limitantes Que te decía transportes Y el por ejemplo El maestro me dice Es que queremos el programa Pero no los podemos estar llevando Porque el colegio Los manda El año pasado Era semanal Eso siempre tiene un costo Nada Hablamos con el docente Nosotros vamos A universidad Los niños A su institución Pero la idea Es que ellos vayan también Porque entonces Se pierde un poco También el objetivo De que es que los niños Vayan y vean Todo este asunto Aquí se está cumpliendo Digamos uno de estos Grandes objetivos De paso a paso Que es un programa Dirigido no solo A los padres A los cuidadores Sino por supuesto A aquellos que somos Vecinos de un niño Que de alguna manera Tenemos contacto En este caso A los profesores Si usted como padre Está interesado En que esto llegue A donde está su hijo Pues bienvenidos Ya saben que existen Para que empecemos De alguna manera A hablar el mismo lenguaje Esto es Corresponsabilidad Y responsabilidad social Hoy vamos a hablar O más bien Es día de mamifiesto Nos trae Caro Hernández Un mensaje muy bonito En esto Del desarrollo De los niños Cuando van creciendo Siempre tendemos A compararlos Es uno de los mensajes Que siempre emitimos En paso a paso Uno los compare Cada uno lleva su proceso Cada uno va a su ritmo Pero esta comparación Se da mucho más Cuando ya hay un hermanito En la casa Cómo no comparar A los dos hijos O por qué no hacerlo Y cómo respetar Es el mensaje hoy De esta que ama ser mamá Si tienes más de un hijo Es probable Que hayas caído En la trampa De comparar A ese par de hermanos Y es que es común La creencia De que el primer hijo Es quien abre camino Y ese camino Suele estandarizarse Como si eso fuera a pasar Por regla general Pero no El menor suele llegar A romper ese camino Y esa regla general Así que no los compare Son dos seres diferentes Así tengan las mismas normas Así sean criados Por los mismos papás O cuidadores O abuelos No van a ser iguales Incluso así fueran gemelos No van a ser iguales Disfruta el universo Que hay en cada uno De tus hijos Y acepta Que el mayor coma de todo O el menor odie la sopa Que el mayor sea muy independiente Y el menor muy apegado Así aprenderás de cada uno Un montón de cosas Que nunca te habías imaginado Hermoso mensaje Como siempre De Caro Muchas gracias Por compartirlo con nosotros En Paso a Paso Tenía una pregunta Espere que se me escapa Filosófica Sí, tal vez filosófica No, yo quisiera tener más Más ejemplos De esas preguntas Profe, Mónica Si las tienen Como concretas Que nos ubiquen Porque a todos los papás Nos pasa Y nosotros nos quedamos A veces sin saber Qué hacer en la casa Mira, esto Esto de filosofía para niños Hay que ponerlo En un plano muy lúdico Y más con los niños Más pequeñitos Entonces nosotros tenemos Entre todo ese montón De cuentos que tenemos Para la primera infancia Tenemos uno que llama ¿Qué sabe la luna? Entonces es todo Un escenario organizado Para que los animales Alcancen la luna Y bueno Los niños están allí Expectantes Al final Se viene con toda La comunidad de indagación Con todas las preguntas Y en algún momento Le preguntamos a los niños ¿Y qué creen ustedes Que tenga la luna? Entonces una contestaba Es que está llena de bananos Entonces si tú vas a la luna ¿Qué pasa? Pues yo no me voy a morir De hambre Porque allá van a haber Muchos bananos Entonces cosas como esas ¿Cuál es el asunto Importante allí? De que el profesor Siga indagando Y vaya más allá Más allá Más allá Para que el niño Pero no son profesores Los que están Nos decía Gregorio ahora Bueno Son mis profesores En formación Ah ok Perfecto Mis estudiantes De la licenciatura En preescolar También he tenido filosofía Teología Pero lo que dice Mónica El paro es importante Porque sirve además Como sería parte De nuestra práctica Y es ese ejercicio Que hace muchas veces Uno con sus hijos De leerles un cuento Antes de dormir Es no dejarlo ahí Simplemente listo Leímos el cuento Y acostémonos No Hagámonos preguntas Sobre eso que acabamos De leer Y seguramente Surgirán muchas preguntas Y muchas respuestas Importantes Sabes que es muy importante Para que Federico Yo creo que va a intervenir Ojalá no sean cuentos Con letras Sino que ellos Él narre su cuento Los cuentos Tienen una historia Que ellos vean las imágenes Pero ellos Se inventan otras tres o cuatro Que nosotros no alcanzamos ¿Sabe qué funciona muy bien? Para antes de irse a dormir Es un buen ejercicio Además Que ellos construyan un cuento Con lo que hicieron en el día Sí Entonces bueno Vamos a hacer el cuento de hoy Entonces ellos empiezan Si hoy me levanté Me bañé Hay momentos del día Donde no estamos con ellos Y empiezan a surgir Un montón de cuentos Asociados Que son magníficos Hagan el ejercicio Eso es muy chévere Y doy otro Que ya creo que lo había mencionado Alguna vez En mi casa Somos cuatro Entonces lo que hacemos Es hacer un cuento Entre los cuatro Antes de dormir Entonces yo empiezo Había una vez Un dinosaurio amarillo Te chuto la pelota ¿Qué va a decir la mamá? ¿Qué va a decir el otro manito? Y termina siendo Un ejercicio creativo Y lúdico Muy interesante Hay un ejercicio Que trabajamos bastante Pues en la Universidad de los Niños Y la idea es vincular La institución educativa Es decir el lugar De procedencia de los niños Al programa Entonces le preguntamos A los niños ¿Qué están viendo en el colegio? Entonces alguno dice Sumas y restas Multiplicaciones Entonces empezamos a trabajar Digamos desde ahí Este es digamos Un ejercicio Que nos ha generado Pues grandes éxitos Y es decirle a los niños Vamos a pensar lentamente Porque como les decía ahorita Nosotros somos de pensar rápido El primero El primero es el que gana Le decimos Vamos a pensar lentamente Juanito Pues que es el de todas las historias Juanito Tienes 20 confites Y los vas a repartir Entre 5 amiguitos ¿De a cuánto les toca? Antes de la Universidad de los Niños Cualquier niño Digamos que se sentiría muy genial Haciendo la operación matemática Entonces diría Hombre si son 20 confiticos Si son 5 amiguitos Les toca de a 4 Pero después de la Universidad Y cuando le decimos Piense despacio El niño es capaz de pensar Otras alternativas Y diría profe Realmente no les tocaría De ninguno Porque si son mis amiguitos No están interesados En mis dulces Yo me quedo con los 20 Y ellos siguen siendo Mis grandes amigas Eso es muy bonito Yo les doy a uno Que lo repartan entre ellos Y yo me quedo con los demás Pues para mí la instrucción De pensar lentamente No aplicaría Yo pensaría lentamente En esa operación Vámonos rápidamente Nos quedan dos minuticos Para la práctica Un ejercicio Para entender esto De filosofía para niños Aquí está Para la práctica Volvemos a llamar a Gregorio Quien viene a hacer un ejercicio De la mano de Mónica y Federico Ejercicio con la filosofía Para niños aplicada Gregorio Muchas gracias Ánimo Poco tiempo Sí, poco tiempo Antes que nada Es que siempre va a estar En un escenario muy Muy lúdico Sí, muy lúdico Porque no es así Tan plano como lo vamos a hacer Gregorio ¿Qué son las drogas entonces? Las drogas son aquellas Sustancias psicoactivas Que tienen un proceso De adicción en el cuerpo humano Y que pueden afectar Con nuestro proyecto de vida ¿Y para qué sirve eso en la vida? Para salir de la realidad ¿Qué quisieras saber más De las drogas, por ejemplo Del asunto preventivo? Los tipos Y cómo podrías llegar a salir de ellos Si entro en este mundo ¿Y la familia? ¿Cómo puede aportar allí? En esto de la prevención Si a mí me inculcan Buenos valores Yo creo que mi Mi pensamiento va a ser siempre firme Ante este tipo de temas Y si sé que van en contra De mi vida Seguramente no las voy a consumir ¿Puedo intervenir? A ver si la cogí Claro Gregorio decía Para salir de la realidad ¿Qué es la realidad? La realidad es nuestro mundo real ¿Cierto? En el mundo en que vivimos Que está lleno de problemas Pero también de cosas buenas Entonces muchos Para salir de su mundo La consumen Para irse a otro mundo Fantástico Poder volar Como dicen Y Como dura tan poquito Volver otra vez A vivir ¿Y tú no quisieras poder volar? No Pues en navio Y otras cosas Pero La cogí La cogí Como dura tan poquito ¿Usted sabe por qué Se agota el tiempo? ¿Por qué? Porque siempre va corriendo Y nos sofrí Y nos acabó el tiempo Muchísimas gracias ¿De dónde podemos ampliar Esta información? Bueno Quedan invitados Padres de familia Profesores Llamen a la universidad 448-7666-9601 En la extensión Mónica Álvarez Con todo el gusto Abriremos para los padres Y los maestros Capacitaciones Que los empoderen Para que ellos puedan Ayudarnos a multiplicar Todo este saber Muchísimas gracias A Gregorio A Federico Gracias por acompañarnos Hablamos hoy De la universidad De los niños Que opera bajo La filosofía para niños Esa capacidad De asombro De preguntarnos Y la responsabilidad Nuestra De dar respuestas También Muy bien Yo solo sé Que nada sé Y nos vemos mañana En paso a paso Chao Yo no empezaré El tuyo Tú haces más feliz